Hoy, me desperté a la mañana y salí a buscar el diario que nunca leo a la puerta. Y abro la puerta y pegado a la puerta había un libro. Me acerco, lo miro, un libro del rey Bradbury. Entro a casa, logeo, me aparece un número de teléfono. Digo, la pucha, ¿quién me deja un número de teléfono acá de alguien? Me dio mucha intriga, mucha intriga de saber quién jora acá. ¿Por qué me dejaron ese número? Pero no encontré mejor oportunidad que llamarlo ahora. Ojalá que me atienda. No sé, le voy a decir rey porque no sé ni a quién estoy llamando ni por qué. Pero espero encontrar alguna respuesta en este número. Dale, atendé, loco. O loca. ¿Hola? ¿Hola? ¿Hola, hola? ¿Quién habla? ¿Hola, hola? ¿Me escucha? Sí, yo estaba preparando un jugo de cebolla. ¿Jugo de cebolla? Sí, yo conseguí una cebolla en un mercado. En un mercado que funciona de noche. Puedo ir por la puerta de atrás. Y cuando está en un mercado que entra por la puerta de atrás de noche. Sí, porque en esta época he presidido comer cosas crudas. Ajá. Voy a bajar mi radio. Bájela. Bájela. Bájela porque el disle provoca una alteración en mi cabeza. Yo estoy muy atorado porque yo nací hace mucho tiempo y no recuerdo mi infancia. Yo solo sé que soy el famoso escritor Ray Bradbury que permaneció 16 años congelado. Colgado cabeza para abajo en un frigorífico. En esa época la gente comía carne del cuero. Ajá. ¿Verdad? Y entonces ahí me tuvieron a mí hasta que me resucitaron. Pero justo agarré el problema este de el virus. Corona. Corona. Después vinieron otros muchos virus. Ahora ya estoy en el 2025 y ahora el virus es anillo. Ajá. Es un nuevo virus. Pero yo me escaté del hospital. Ajá. Porque cuando llego al hospital estaba todo tan oscuro y las enfermeras no me sabían ni dar una indicación de por qué puerta debía acercarme a la guardia. Entonces cuando llego a la guardia me hacen esperar horas. Hacía mucho frío y yo estaba empapado. Yo estaba muchos días en cama y me había levantado. En el año 2025 no había tren ya. Lo había sacado. Nosotros teníamos que recorrer toda la ciudad en una bicicleta. Y estaba prohibido andar en bicicleta. Pero yo conseguí llegar al hospital y nunca se hacía de día. Me acuerdo que era siempre de noche. Yo quería preguntarle a las personas por dónde podía llegar al hospital. Se llamaba hospital. No me acuerdo el nombre. Después me ponen hospital general. El Thompson no era, ¿no? ¿Eh? El Thompson no era, ¿no? No, no puedo decir no. Yo lo conozco, pero no quiero decir. Ah. Porque entonces llego ahí y me hacen esperar en mi vanguardia horas y horas. Y había una médica que parecía muy simpática. Pero había otra que parecía muy simpática. Y cuando llegué a mi turno me hacía una médica. Y dije que me decía, había traje. No, 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 usted está infectado. Y me hace sacar tela de la ropa y me arrojía con ray. Ray. Nunca vi una práctica tan horrible. Entonces después que me rocía toda la ropa, dice, bueno, avístase ahora, va a tomar Ractri Morsetrius. Doctora de mi cohesis tremendo, porque ya tengo que me hace mucho el ánimo. Tengo que dormir, me daré un bebé y me daré esas víasas. Va a tener que tomar cuárdines. Entonces me voy de ahí, me hace un reino y había lluvia y llenco. Y se hablaba temblando con un pulvercito que se había tapado. Y desde mi abajero, un enfermero me dice, ¡Ey, qué nombre! Tenga para que se cubra. Y me trae una bolsa de plástico negra con poder a prisa. Y era lo más chamánico que había ahí. El viento me dio esa bolsa por las paredes. Él me sacaba la salida, pero venían los médicos detrás mío. Entonces me metí en una casita que había dentro de otra. Y había un montón de gente, bastante entorno, para poder atenderse. Y yo, mientras la gente estaba con esa gente, entonces los médicos pasaron. Yo comencé a caminar con esos espacios de madres. No sabía por dónde salir. Hasta que se quedaron en el árbol, donde estaban las cargas, las coches, que se habían dejado en una arya, porque ya no se estaban en más coches. Entonces, a veces que se quedan en pasta adentro, no estaban todos rotos, ya son vacíos. Venían un agujero en la pared y dicen, ¡Va a pasar! Entonces, descapo por ese agujero. La abuela de la rendida, tiene un deshidro de agua. ¡Uy, cómo voy a cruzar esto! Pero, finalmente, nos has probado con los ingresos de la renda. Y ahí, se usa el correctivo, porque todavía el correctivo funcionaba en el 2005. Entonces, el volante que te hago es de San Martín, el sacriador del mundo determinado. Ahora yo, no puedo ya seguir comentando, porque es que bajo muchas presiones. Bueno, ¿tiene idea de quién me pudo haber dejado el libro con su teléfono? Bueno, eso es un secreto que funciona de una manera muy extraña. Eso es un adentro que era un escritor famoso, y tenía que hacer una película sobre otro escritor. No podía encontrar el libro de ese escritor, y un día no lo encuentro. Sí, tengo un recuerdo, sí. Sí, sí, sí. Sí, yo me fui antes. Me fui antes de que todo eso haya empezado, porque no lo pude resistir. Pero usted vive en el futuro oscuro. Sí, sí, sí. Bueno, es una época maravillosa. Sí, sí, sí. O sea que usted todavía no llegó al 2035. Monodly de Arganesco fue, pero en el 2025. Yo tenía un mañana para quedar, y dejaba las autoridades de mi mamá. No sé cómo, meto mevé física cuántica, la mecánica cuántica, que podía un dispositivo, ya que daba su pelo siempre en este año. Me gusta mucho este año. pero siempre tenemos el problema de tener que volver a excepitar y de vuelta el agua y de vuelta la fría y el pulador frío y ese vacín que me da mis pesadillas y esas pesadillas se transforman en la realidad porque cuando yo me despierto de las pesadillas encuentro otra pesadilla peor entonces bajo a la cocina de mi casa me preparo una leche tibia con un poco de canela y un poco de miel y el alma se reconforta bueno, tiene la fórmula de llevarlo es como unas crónicas del día de la marmota me hace acordar, como que siempre vive en el mismo año sí, inconsciente, a veces pasan muchos días y es el mismo día y siempre está escapando es una cosa que se ha detenido el tiempo me gusta, prefiero así lo otro era muy cansador siempre había que estar esperando 15 días para que le dijeran que dentro de 15 días iban a pasar otros 15 días y eso no terminaba nunca ahora en cambio yo me he quedado en este año y de alguna manera estoy tranquilo bueno un poco nervioso a veces conmovedoras las palabras de Rey la verdad es que nunca pensé que podía escuchar todo lo que estoy escuchando de un número que me apareció misteriosamente en un libro en una puerta es el número de Rey Bradbury que es escrito por mí que se llama El Hombre Ilustrado el único libro que a mí como escritor que esta obra me interesó todos mis otros libros la gente los quiere mucho pero seguramente a mí me gusta El Hombre Ilustrado bueno Rey la verdad es que jamás me imaginé en la vida que iba a estar hablando con Rey Bradbury y jamás te... me agradezco muchísimo la entrevista y bueno ahora voy a tratar de sincronizar el sueño durante unas horas y yo deseo a toda su audiencia que tenga mucho amor y mucha paz que son los escudos con los que nos protegemos de todo no que eso filosófico perfecto está perfecto Rey le mando un abrazo grande muchísimas gracias señor ¿cómo es su nombre? Bruno Bruno, señor Bruno muchísimas gracias señor Bruno no, de nada, gracias a usted gracias por estar hasta pronto un abrazo un abrazo bueno me he quedado sin palabras jamás me imaginé que iba a hablar con Rey Bradbury y que manejaba también el castellano increíble no, de nada no, de nada no, de nada no no